Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, aquí estamos en mi super dormitorio que en comparación con las instalaciones que me han montado aquí, el dormitorio es una bazofia, pero bueno En fin, vamos a darle calla, vamos a jugar la última misión preparatoria que falta Ya he almorzado y todo, o sea, los vídeos que habéis visto antes los había grabado por la mañana y ya he almorzado Me he llevado toda la mañana grabando cosillas, tío, y necesitaba comer, de verdad, me he comido filete empanado, madre mía Un patatito que estaba buenísimo, en fin, vamos para allá, a ver, creo que me voy a saltar la misión preparatoria de la misión preparatoria Creo que me la voy a saltar, eh, porque es que, ojo, ah, vale, espérate que me tengo que registrar como jefe, un momento Estamos en una sala, vale, sí, sí, estamos en una sala de estas, de modo libre, uy, 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 espérate que no sé lo que he tocado Vale, ahora, 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 ahí está, vale, eh, securosurf, registrarse como jefe, hay un montón de peña en esta partida Entonces, me da un poco de cosa, pero bueno, en fin, a ver, vale, creo que esto vamos a comprarlo, eh, a ver Infíltrate en la torre de control de Forza and Kuddy descarga la ubicación del helicóptero Akula Oh, en verdad, tiene que estar guay, eh En verdad vaya a jugar, ¿qué quiere que te diga, tío? Y esto de acá, aterriza en el tejado de las instalaciones del NUS e infiltrate en la sala de servidores sin que te detecten Sin que te detecten, eh Sin que te detecten, hermanos ¿Qué hacemos? Es que entresgemos en la torre de control ¿Cómo voy a aterrizar en la torre de control, tío? Creo que faltan después dos misiones más preliminares, ¿no? Porque están estas tres y después aquí abajo quedan como dos huecos, si os fijáis ¿Qué hacemos, tío? ¿La jugamos o qué? Vale, hermanos, os explico una cosilla, ¿vale? He empezado la misión y me han dicho que tenía un pase para entrar en la torre de control Es decir, que teníamos que entrar encima sin disparar, tío Se iba a ser entrar, coger los datos y irnos Así que he dicho, mira, paso O sea, voy directamente a la acción, voy a la misión difícil Así que vamos para allá Preparatoria, sala de servidores Vamos a comprar esto, espérate Comprar equipamiento, ahí está Eh, eso es 168.000 Lo compramos, lo compramos Claro que sí, me cago en todo Y vamos para allá, chicos Vale El problema de esta misión es que creo que es un poco sigilosa, eh Entonces Tenemos un pequeño problema Pero bueno Vamos a darle caña Voy a invitar a un suscriptor Y ahora cuando estemos todos Pues que comience la fiesta Bueno, pues ya estamos aquí, chicos Me voy a poner ¿Qué robita me pongo? Me pongo esta, tío Me voy a echarle con ti Bala, que mola un huevo Vamos a darle caña, hermanos Estamos ya aquí con el suscriptor Y la misión que es de sigilo, eh O sea, tenemos que ir en plan Sin que nos detecten Hombre, si es de sigilo Pues tiene que ser así, ¿eh? Y no va a ser en plan Ir allí y montar La fiesta de fin de año, ¿sabes? Y llevamos unas máscaras un tanto perturbadoras La verdad Me da un poco de mal rollo Las mascarillas esas Pero bueno En fin Dime que tenemos un helicóptero O algo para ir, por favor Mira, mira, mira las máscaras Ah, no Seguro que tenemos aquí los coches O algo O el helicóptero Mira, este helicóptero Efectivamente Qué guapo, tío Qué guapo Y mira, mira Además es de noche Bueno, bueno, bueno Esto va a estar épico Vale, me voy a subir a Kula Vale, ahí está la señal Dirigidos a la sala de los servidores Traedme mis datos Vale Voy a probar el helicóptero yo Que todavía no lo he probado Cedemos el helicóptero furtivo a Kula Para llegar allí Discretamente con perfil De ruido limitado Y baja huella en el radar Vale Para atimar el modo furtivo Al pilotar el Kula Alma, ya que el Kula no aparecerá en los radars Vale, vale Uy, qué guay, tío Si le damos a la derecha Directamente se convierte esto ¿Habéis visto? Se guardan las almas y todo Y se convierte en un helicóptero Fantasma, por así decirlo Bueno, en fin No me estoy enterando nada Este es el premio Mierda, que está aquí al lado Que está aquí al lado, tío Ostras Vale, no me estoy enterando nada Pero creo que tenemos que aparcar arriba De 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 el edificio este Y una vez que Aparquemos arriba Hay que utilizar en el helipuerto norte Volar demasiado abajo Alertará a la seguridad Vale, 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 vale Hay policías, eh Hay policías, tío Vale Uy, uy, uy Vale Hemos aterrizado, chicos Además, muy bien Aterrizad con cuidado No sé qué Usa la escalera para bajar ¿Qué escalera? Eh Vale Primero tenéis que eliminar A la jefe de seguridad Para conseguir los códigos de acceso Vale Ojo Ojo Es de sigilo, eh, chicos Es de sigilo Pero sigilosísima Vale, tenemos una de hecho Con Con silenciador No, ¿verdad? Vale, sí Tengo, tengo silenciador aquí Vale, que sí Que muy bien Pesado Vale, bajamos por aquí No nos pueden detectar, eh, chicos Ve a la puerta de atrás ¿Qué puerta de atrás? ¿Cómo quieres que...? Esto va a estar complicado, eh Ostras, loco Tenemos que llegar Espérate Vale, a ver Tenéis una cámara justo delante Destruidla Vale, a ver Vale Atentos, eh Vale, vale, vale Buenísimo, buenísimo Vale, bien Avanzamos por aquí lentamente Tengo un franco con silenciador Vale, tengo un franco con silenciador Chicos, confirma Ostras Vale, no sé si se da cuenta Vale Esos dos no se dan cuenta, ¿no? Vale Amigo A ver Vale Venga con tu vida Que le has disparado al que yo le iba a disparar Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ah, chicos, bien, 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 bien Me está temblando el huevo Vale Allí Hay una cámara de seguridad Pero no vamos a disparar todavía Vale, si avanzamos por aquí Me parece bien Vale Amigo Vale, lo tenemos ¡Ay, ay! ¡Que se mueven! ¡Que se mueven! La madre que los parió Vale, vale, vale Amigo, ¡que se mueven! Vienen, vienen Compañero Lo han visto ¡Cúbrete! Eso es buenísimo ¡Qué épico! ¡Dale! ¡Mierda, mierda, tío! ¿Cómo se han enterado? Hemos disparado demasiado, ¿no? No sé, tío Hemos disparado demasiado, creo ¡Oh, lo hemos tenido ahí, eh! Me cago en mi vida, tío ¡Oh, falta un poco! Vale, chicos Vamos a intentarlo otra vez de nuevo A ver si ahora lo consigo Es que, claro Como no tenemos comunicación Esta misión es para pasársela con comunicación Pero, claro Como no tenemos comunicación Porque estoy yo aquí solo comentando Pues no podemos decir Pues ahora tú Ahora yo No sé qué Complicado, complicado En fin Deberemos de quedarnos los dos juntos Al fondo donde yo me quedo Y cuando vengan los dos guardias andando Entonces Reventamos a Reventamos a los dos guardias, ¿sabes? En plan, cuando vengan andando para nosotros Los reventamos desde lejos cada uno a uno Y ya está, tío Fácil A ver, de nuevo La primera parte es fácil La verdad, es muy fácil Así que Vamos a intentarlo de nuevo A ver si ahora Va mejor la cosa Vale No sé qué Deshacer de la cámara de seguridad Genial Vale, bajamos Eso es Vale Vale Ok, primero La cámara de seguridad Vale Buenísimo Vale, avanzamos por aquí Espérate, espérate Primero vamos a matar a ese señor Que no se dan cuenta los otros Buenísimo Dale, amigo Vale Vale Supongo que él se cargará al de antes, ¿no? Cago en tu vida que ha fallado el tiro Ha fallado el tiro, tío Ha fallado el tiro Menos mal que le he disparado yo rápido Vale, chicos Ha fallado el tiro Avanzamos por aquí Y ahora cuando vengan Que se venga este conmigo Nos quedamos aquí Y cuando vengan los dos Pues matamos a los dos Fácil y sencillo, tío Vale, en verdad Si avanzamos por aquí Es que este suscriptor creo yo Que con el francotirador Es un poquillo pocho, ¿no? No se le da Vale Amigo Por Dios Asómate ya ¡Amigo! El amigo no se asoma, chicos Vale, vale, vale Vale, vale Lo estoy haciendo yo todo Vale, vale Ve a la puerta de atrás Ahí está la puerta de atrás Vamos, vamos, vamos Yo paso a hacer ruido, la verdad Vamos, vamos Cuidado, que se está moviendo Uno de ahí dentro, ¿eh? Vale Faltan dos cámaras y dos guardias Esto está Esto es panco mío, tío Vale El FD-SY va a salir Colocaos en vuestros puestos Y preparaos ¿Qué puestos? Vale No sé por dónde va a salir, ¿eh? Vale, esa es la cámara de seguridad Ahí va el jefe de seguridad ¡Uf! ¡Hala! Elimina al jefe de seguridad Aún tu vida Vale, vale, vale Vale, vale Cogemos los códigos, rápido Tenemos los códigos Registra el jefe de seguridad Vale Para obtener los códigos No sé qué, vale Le damos ahí, rápido Le tocamos un poquito el culo Ahora no lo tiene seguro Sí ¿Lo tenemos? No podéis bajar A la sala del servidor Por la puerta principal Rodead la instalación Y buscar la entrada, vale Ve a la entrada de la sala De servidores Vale, habrá que ir Rodeando por aquí Vale, chicos A ver Amigo mío Tenemos allá dos policías Y necesito tu ayuda A ver si el amigo se percata Vale, pues nada Me los cargo yo a los dos No te preocupes, hijo Y la cámara de seguridad Para su casa también Vale Falta nada, ¿eh? Falta dos O sea, falta un tío Ah, no, hay un tío en el fondo Cuidado No, pero realmente falta un tío Que está ahí En la entrada de los servidores Y después ¡Ay, que viene, que viene! ¡Compañero, que te ve! ¿Es por aquí arriba? Lo ve Vale, vale, vale Por aquí, ¿verdad? Uy, uy, uy Qué tensión, tío De verdad Me ponen muy tenso Estas misiones, tío Vale, estamos dentro Estamos dentro, estamos dentro Chicos, estamos dentro ¡Oh, de verdad! ¡Qué, qué, qué agonía! Las misiones estas, macho A ver ahora Vale, bajamos Qué guay el ascensor, tío Bueno, bueno Estamos dentro, estamos dentro Me da a mí que aquí Que me te tiró, ¿no? ¡Qué guay, tío! ¡Hala! Vale, tenemos que llegar Hasta los servidores Pero ¡Loco! Ya está, tío Nos han visto Pero Vale, vale No fallamos la misión esa Podemos ir jugando Vale, vale, genial Prefiero esto, la verdad Prefiero que se lie parda ¡Venga, cracks! ¡Tío, no se muere, loco! Vale, vale ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Haquea los servidores? Vale, vale Vale, sin problema Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uf, esta gente juega bien, ¿eh? Además tardan un montón en morir ¡Hala! ¡Qué guapo esto, eh! Vale, ¿me pongo La cámara de esta infrarroja O cómo se pone? Es que no sé cómo se pone Bueno, da igual No me la pongo Me voy bien, me voy bien De momento, amigos Vale, tenemos tiempo, ¿eh? Hay uno aquí Hola Vale, llevan pipa, llevan pipa ¡Que no se mueren! ¡Tío, mira, tío! ¡Venga, ya que le estoy metiendo a Rafa en el huevo! Avanzamos, 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 avanzamos Vale, me ha pegado un tirito Me da igual Corre, Dani Re Vale, 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 vale Aquí hay un tío Hola, amigo Vale, buenísimo Amigo, pero no El tío se... Mi compañero se ha venido al mismo servidor que yo Vale, sacamos el servidor ¡Oh! Coloca el cursor sobre el nodo que parpadea y pulsa para seleccionarlo Vale Mueve el cursor para arrancar el cable del nodo seleccionado Para conectar el cable al nodo que parpadea coloca el cursor sobre él y pulsa Vale Pero, ¿y cómo sé yo? ¿Cuál es el bueno, sabe? ¿Ya está? No Vale, pues entonces este seguro que es con este Y este seguro que es con este Y este seguro que es con este Me ha puesto lo que sea, tío Me ha puesto lo que sea, que es así ¡Tampoco! ¡Ay, la madre que me parió! ¿Entonces cómo es? Este con este Este con este Por favor Vale, bien, bien, bien Lo hemos hecho bien ¡Ostras, tío! Esto es súper difícil Es más difícil que te toque el cupón ¡Éxito! Vale Vale, buena, buena Siguiente servidor Vamos No hay tiempo que perder, hermanos Vale, bien por el lateral Ala, ala, hay mucha peña ahí, eh ¡Hay peñita, chicos! Confirmamos, confirmamos que hay peñita Me cago en mi vida Vale, vale, avanzamos Espérate, espérate, espérate Espérate que... Mierda, no me he comprado el blindaje Bueno, me queda uno Vale Paso de jugarme, la verdad Vi ahí con el blindaje Mucha peña ahí al fondo, eh Veo muchísima peña Aquí al fondo en el minimapa Vamos, 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 vamos Tío, está lejísimo, eh Es súper grande la zona esta, es verdad, eh Quedan dos servidores Ya, ya, ya Poneos a hackear Vamos, que voy, que voy Y es que encima Si hackeamos mal Revienta, ¿sabes? El servidor Y creo que perdemos Vale, aquí hay dos Hola, amigos Tío, no sé cómo cambiar La mira, ¿sabes? A ver, uno y delante O sea, cuando estoy disparándole a un objetivo No sé cómo cambiarlo Para que dispare a otro, la verdad Madre mía, que no lo he matado, loco De verdad Súper grande la mierda esta, eh Si es que no se acaba Vale, voy a ir al B Que creo que está más cerca Está aquí, de hecho Vale Hola, amigos ¿Cómo estamos? ¿Bien? Parece estupendo, de verdad Vale, chicos Vale, venga A ver si se... Espero que el servidor me... ¡Ojo! Vale 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 Tío, yo como sé... Por favor Ay, 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 ay A ver, es que... No me dan ninguna pizza ni nada No, ¿verdad? Vale Yo qué sé, tío Que no sé cómo ponerlo realmente Polo, tío Vale Y pues... Ah, sí, sí He hecho eso todo bien Vale, vale, vale ¡Mierda, no! Es al revés, es al revés Es al revés ¡No! Espérate, espérate, espérate No Ah, sí, pues lo he hecho bien No sé ni cómo lo he hackeado Pero bueno Tío, me explota la cabeza Con estas reglas de tres, tío De verdad Vale, me falta uno Ay, ay, está el suscriptor haciéndolo ¡Ay, que me dispara por detrás! Compañero Dale, amigo Le va a explotar al suscriptor No sé por qué Pero presiento que le va a explotar Vale, yo te cubro, amigo Uy, 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 uy Vale, uno aquí al fondo ¿Quién coño? Ojo ¿Qué cojones me estaba disparando, tío? ¿Por qué me estaban disparando? A través de esto, eh Míralo ¡No, mates al suscriptor! Vale, vienen, eh Vienen, chicos ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Suscriptor, por Dios! Vale, vale, lo tenemos Vale, espérate, espérate Inventario Blindaje con poral Blindaje pesado Vale Vale, tenemos que salir, eh Ve a la salida Y está petado de policía ¡Loco! Venga, crack Tu casa Cuando digo petado es ¡PETAO! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos! A la salida, vamos, vamos ¡Uy! Venga, amigo Cuidado, anda ¡Uy! Vale, por la derecha Cuidadito por la derecha ¡Hola! Vale, buena, compi Avanzamos por aquí Que por el medio es un poco ¡Ostras! Amigo Ni lo he matado Pero me da igual Paso Aquí otro Vale, este es poli Gordito Vale, voy a avanzar por aquí Vamos, 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 vamos Es mejor avanzar por el lateral, tío Porque pasamos de largo De todos los policías, ¿sabes? Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está Pasamos, pasamos Vale, ostras Tenemos que subir ahí arriba, tío Una locura eso, eh Una ¡Hala, hala, hala! Me cago en todo lo que se menea A ver, chicos Tenemos un pequeño problema, la verdad Tenemos un problema En verdad Es un problema gordito, la verdad No me lo puedo creer, tío Acabamos de perder, o... Vale, no nos quedan vidas, ¿no? Efectivamente, chicos Un momentito, por favor Vendaje Es que no sé cómo... Vale, espérate, espérate Madre, que me parió Es que no veo nada, tío Es que no veo nada, de verdad Hola, amigo Hola, amigo Vale, vale Ah, hemos perdido Te han matado al suscriptor Vale Espero que aparezcamos cerca De donde está O sea, que aparezcamos ya Con todos los servidores hackeados Por favor, tío Que solamente tengamos que ir a la salida Por favor Reiniciar rápidamente Por favor, te lo pido Voy a llorar Complicada misión, tila, eh O sea, me cago en mi vida, tío Es bastante complicada, tío Pero, pero mola Que es lo importante Que mola es lo importante, hermanos Vale, vale, a ver No me digas que tenemos que... No Vale, vale Ya hemos hackeado, ¿no? Y todo, por favor, eh Dime que ya Simplemente lo que tenemos que hacer Es matar y salir, tío Por favor Como haya que hackear otra vez Me cago en todo, eh Vale, vale Uf, hay que ir a la salida Menos mal, tío Vale, vale, vale Vamos a jugar a con más cabeza, tío Pasamos del caraflauta este Tío, es que no veo bien Dentro de esto, tío Se ve como... La luz es muy turbia Voy, compi Espérame Vale, vale, vale Oye, yo ya he llegado a donde... La madre que lo trajo Hola Cuidado que te caes, amigo Tío, que no se muere ¡Mira, mira, mira! Tengo que disparar la cabeza, tío Vale Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Venga Vale, chicos Vale, el suscriptor está ahí Vale, vale Compañero, venga, venga, venga Te espero, te espero Dale, compi, sube Súbete Te cubro Venga, va Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Nos fuimos, nos fuimos ¡Compañero! ¡Vamos! Vale, vale Nos vamos Uf Vale Ya está, ¿no? Jeje Misión completada Tío, que guay, ¿verdad? Tío, lo que pasa es que no veía nada ahí dentro Me estaba agobiando, tío Pero es que no veía nada Nada, ¿eh? Me cago en todo Uf A ver Dime que ya hemos completado la misión Supongo que ahora habrá que llevar eso a no sé dónde con el helicóptero, ¿no? ¡Hala! 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 Vale Ahora tenemos que Pasar por el medio de todos estos policías Vale, sí, 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 sí Saca ya Saca la armadura ya Y vamos a reventar a toda peña Por los aires, chaval ¡Hala, tío! ¿Qué estás contando? Vale, vamos a ir mejor con el arma Que lo veo Un poco loco Eso de ir con el lanzacohete, ¿sabes? Hay helicópteros arriba y todo, ¿eh? Esto va a estar Complicadote, ya os lo digo ¡Ay, que se levanta el desgraciado! ¡Que no se muere, tío! ¡Mira, que no se muere! ¡Está más duro que una piedra! Vale, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Por aquí se puede ir? No, ¿verdad? Vale Compañero, no te dejo solo, tranquilo Espérate, hermano, porque Vale, ha matado al compañero del helicóptero Genial Avanzamos por aquí Buenísima Vale, matamos al Tío ese que nos está disparando Va, 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 va Vale, tenemos que llegar ahí Tenemos que llegar ahí Vale, espérate Hago una cosilla por aquí Un trabajito Vale, pasa de nosotros, tío Tú te vas a la mierda Vale, llegamos aquí al punto que tenemos que llegar Buenísimo Subimos, subimos, subimos Hay que subir Subimos, hermano Vale Compañero, sube ¿Dónde está el otro? Vale Mira, tío, ¿sabes qué te digo? Que te vas a la mierda ¡Vamos, compañero! Compa Compa, súbete Estoy cubriendo al compañero porque Vamos, vámonos, vámonos, vámonos Ahora sí, ahora sí Corre, 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 corre ¡Nos vamos! ¡Para casito! Corre, 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 corre Buenísimo Vale, vale, vale Tenemos aquí ya el helicóptero Rápido, amigo Vale Vale Ahí está, nos vamos, chicos Misión completada, ¿eh? Misión completada Madre mía, que hemos liado Lo hemos roto todo, hermano Vámonos Espera a que tu equipo se suba a la Kula Vaya nombre, ¿eh? A Kula, tío Tienes nombre de yo qué sé Y ya está Ahí estáis toda buena idea Ahora despistar a los hombres de engolviendo Antes de volver aquí Perfecto, amigo Hasta luego, hombres de engolviendo Buah, tío Está buena misión así sigilosa Ya mola, mola, mola Vale Nos vamos Tío, el helicóptero corre un montón, ¿eh? No sé qué Odio que el SH ponga un montón Cuando vamos en los vehículos, tío Lo odio con todo mi alma Tres helicópteros detrás, hermanos Tres Ni uno ni dos Sino tres Vale, 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 vale Estamos ya llegando, hermano No rayéis Cuando Clifford va a estos datos Habrá que hacer No sé qué Vale Dice No sé por qué Pero todo sirve No sé qué Vale, ve a Sandy Shores No sé exactamente Dónde tengo que ir Ah, al hangar ¿Por qué tengo que ir al hangar de repente, tío? No lo entiendo Pero bueno Si quieres que vaya Pues yo voy, ¿sabes? Y ya está Vale Parece que la habéis despitado Todos los canales están despegados Ya podéis volver a casa Vale, genial Pues nada Hay que dejar aquí el helicóptero No sé por qué Y ya estará la misión completada Y ya tendremos las tres misiones preparatorias completadas O sea, mara A ver, ¿qué cojones tenemos que hacer ahora? La verdad es que No tengo ni idea, tío Pues ya estaría Ahí está Ahí lo lleva Misión completada, ¿verdad? Eso es Pues nada, chicos Aquí lo vamos a dejar Nueva misión preparatoria completada Nos faltaría Bueno, ya ahora Vamos a desbloquear algo seguro Porque hemos completado las tres misiones preparatorias Así que nada Dejar un pedazo de like Un favorito si ha gustado Seguidme por todas las redes sociales Que las tenéis por abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Subtítulos Mua